Asencia, buenas noches. Hola, ¿está el del Duna Gris? ¿Cómo? El del Duna Gris, ese hijo de puta, ¿está? ¿Duna Gris? No tengo ningún Duna Gris. No, Gris, Celeste, yo estoy del tónico. ¿No está ese hijo de puta? No, no sé de quién me habla. ¿Ves a lo que me hizo? Le dije, llévame hasta Trumbirato, del aislado del campo. Y me llevó el hijo de puta. Le digo, esperame, esperame que ya salgo. Yo tengo que apagar algo y pago. Cuando salgo no estaba mal, hijo de puta. Me dejó clavado. Yo soy una persona mayor, ¿eh? Ando con una bolsa, con el meo, el cago, todo junto. Y yo la tengo que cambiar cada 15 minutos. Y ese hijo de puta se fue con mis bolsas recambiables que yo había lavado al mediodía. Y yo las tenía todas en un bolsito. Así que yo voy a ir a retirar las bolsas. Espero que estén ahí. Porque yo no voy a comprar bolsas de nuevo para el meo y el cago. Las bolsas yo las lavo porque las uso yo. El cago es mío. El meo es mío. Y yo me lo lavo. Así que decirle al del Duna... Era un Duna, clarito. Que me tenga preparada la bolsa. ¿Me escuchás? Sí, no me grite porque yo no tengo la culpa. O sea, yo no sé a qué hora usted habrá viajado. A las 3 y media de la tarde del día de hoy. 15 y 30. Porque no sé de qué persona mayor con un Duna Gris no tengo ninguno. Querida. Debe ser de la otra agencia. No, ¿qué agencia, querida? ¿Qué agencia? ¿Qué otra agencia, querida? Porque, o sea, nosotros tenemos dos agencias. ¿Tenés dos agencias? Acá es de la Varela y 129. Yo tengo una tarjeta con dos números. Ajá. ¿Cuál es el otro número? Y uno es de acá, el que usted llamó. Y el otro es de la otra agencia. Por ahí fue de la otra agencia que usted llamó. Escuchame una cosa. La agencia, ¿dónde está vos ahora? ¿Dónde está? Está en la rocha entre 4A y 5. Esa es la agencia. Yo tomé ahí al mediodía, a las 3 y media de la tarde. Este tipo, le dije, espéreme, porque yo voy y vuelvo con el mismo coche. Entonces. ¿Un hombre mayor me está diciendo? Yo soy un hombre mayor. Ah. Yo soy un hombre mayor. Pensé que un hombre mayor lo había. No, yo soy un hombre mayor. El muchacho era uno peladito, con 4 o 5 pelos en los costados, bigotito. Y fumaba cada rato. Y sabía que me hacía mal, porque a mí me hace mal el cigarrillo. Y el tipo me fumaba en la cara. Y otra cosa. Le dije, bajo y vuelvo. Yo tardé 10 minutos nomás. Yo le pagaba. El tipo espera. Yo se lo pagaba. Pero cuando salgo, no había nadie. Digo, este tipo fue a la vuelta. Fue a la vuelta. Y no estaba. Y tuve 34 minutos pelándolo, gritando. ¿Dónde estás, pelado? Pelado, ¿dónde estás? En el medio de la calle. Y el tipo no estaba. Se llevó mi bolsa. Y yo con las bolsas todas con el cago y el meo. Las tuve que tirar, vaciar. Y pedirle a una mujer si me daban la carilla. Me prestaba la carilla en la casa para enjuagar la bolsa. Volverme en la corocan. Y no sé cómo hice para volverme. Me tomé un colectivo. Me dejó en la concha del pato a la vuelta. Y no sabía cómo volverme. No sabía cómo. Porque yo no conozco. Yo no sabía cuándo más que a cobrar. Esta jubilación. Cuando me voy a cobrar voy nomás. Lo voy a matar. Lo voy a matar. ¿Mañana él trabaja? Pero usted, cuando usted le pasó, yo tendría que haber llamado en el momento. No, querida. Si yo tardé cinco horas para volver a casa. Llegué hace media hora. Recién llegué, querida. ¿Cómo carajo? Si, obvio que lo estoy llamando. Pero primero, cuando llegué a casa, me cambié las bolsas. ¿Te imaginas? No sé, entiendo. Yo trabajé, sé lo que las bolsas. Yo sé cuáles son las bolsas. Son las reyes, querida. Yo las lavo. No las cambie porque salen muy caras. Y para mí no me las cubre a veces. No me las cubre siempre. Me las cubre a veces. Escuchame, mi amor. ¿De qué casa está? ¿Eh? Dígame la dirección de su casa. Yo estoy acá en Flor... Acá nomás en Florianzio, cerca de la agencia estoy yo. ¿Cómo? Yo estoy cerca de la agencia, cinco cuadras de la agencia. Claro, pues usted me dice la dirección, yo me fijo en las planillas. ¿Él va a trabajar mañana? ¿Él va a trabajar sin... ¿Él tiene horario? Es que no sé qué auto... Porque, yo les explico. Por ahí hay autos que vienen... La calle es ciento... Y después se van. Yo soy de la 123. 123 y qué? Y cuatro, querida. Y cuatro. 123 y cuatro. ¿El número de la casa? 23, 77. ¿23? 77. Escúchame. Si él mañana trabaja, yo voy. Yo voy mañana... Y le tiro a todas las bolsas con mierda, hijo de puta. Se la tiene en la cara. La pago... Vení a pagarme el pucho acá, le voy a decir, hijo de puta. Voy ahora. Voy ahora. Es que yo no tengo el chofer ese, todo estuvo de día. Está de día, está de día, sí, ¿no? Sí, sí, si lo llevas ahora es de día. A las siete de la tarde acá cambian todo. Bien, yo voy a ir mañana. El tema es que yo no sé si... Yo ahora me fijo en las planillas, porque a veces ahí viene autos que están un día y después se van y no vuelven más, ¿vió? Y usted dice... Yo reviso, vienen las planillas y me fijo quién es y averiguo qué pasó con sus cosas. Bueno, yo voy a volver a llamar... Ya me calmé. Mañana voy a volver a llamar de vuelta a la mañana. Dele. Si no, voy a... ¿Vos estás mañana a la mañana? No, vos no. Yo estoy hasta las ocho o nueve más tarde. Ah, está bien. Entonces yo me levanto a las cinco y media de la mañana a hinchar las pelotas. Yo me fijo qué auto puede ser que lo llevó. Yo me acuerdo que era un duna de color claro, blanco puede ser también, porque yo tengo cataratas. Ajá. Entonces veo como el culo. Claro, sí. Le ando con las bolsas de acá para allá, no veo bien, imagínate. No, sí, no entiendo, aparte yo sé cuáles son las bolsas que usted me dice. Ah, si las conoce. Trabajé en geniático y usted lo quiere. Viste, viste, hermano. Yo dejé en el auto y ese fue con todo. ¿Me entendés? Yo no tengo bolsas, estoy lavando, saco y lavo, pongo, saco, lavo y pongo. Yo no lo voy a hacer. No sé, no entiendo. Bueno, mañana... Realmente me imagino más o menos quién es. ¿Viste? Uno peladito, medio pelado, tiene como mero Simpson, tiene tres pelos en la punta y después fuma, fuma, unos cigarrillos fuertísimos. Creo que 43.70. Me parece que fuma. Fuerte, sí, esos que son fuertes, los moquitos... ¿A qué hora lo llevó? Tres y treinta, quince y treinta del día de ayer, o sea, ayer, sí. Tres quince. Tres quince, quince y treinta. El quince quince. No, quince y treinta. Tres y media. Tres y media. Mire, mire, ¿sabes qué tengo acá? Con un luna que tengo blanco, no tengo el viaje suyo. Entonces, no lo pasó el hijo de puta. Se estaba yendo a la casa, me llevó, me dejó y en vez de, no me podía traer, se fue la miada. Eso, eso. Porque tengo... Pasa que el luna ese lo manejaron dos personas. No, acá hay uno solo, ¿eh? Hay un muchacho que lo agarró recién a las siete de la tarde y el otro muchacho tiene dos viajes, o sea, pero después de otro viaje no es un destante. ¿Ninguno te lo pasó a esa hora? No, hay uno que lo agarró a las siete de la tarde, así que imposible que lo haya llevado él. Bueno, vamos a una cosa, querida. Y yo lo averiguo bien. Averiguo bien, pero le pon a tener la culpa, querida. Yo vi mañana, cuando más o menos es horario que él me llevó, un poquito antes de las tres. Y yo me lo voy a esperar, ese hijo de puta. Listo, ya. Yo lo voy a esperar. Igual me fijo, igual, qué pasó con eso. Así que esta noche voy a juntar en las bolsitas, en un bidoncito voy a juntar. Y se lo voy a llevar todo a él. Tomá, esto es lo que va a mi damasita, que vos me llevaste, hijo de puta. Bueno, mi querida. Listo. Te mando un beso, fuiste muy amable, disculpame. No, no hay problema. No, disculpame, te mando un beso, querida. Chao, chao. Chao.